Pep Guardiola, técnico del Manchester City, lamentó este miércoles el anuncio de Luis Enrique de dejar el banquillo del FC Barcelona a final de temporada y aseguró que el asturiano es el entrenador perfecto para el conjunto azulgrana. Como aficionado, estoy muy triste porque perdemos al entrenador perfecto para el Barcelona, por su personalidad y por su carácter. Durante tres años han jugado un fútbol increíble, dijo Guardiola en rueda de prensa tras la victoria de su equipo sobre el Haddersfield Town en la Copa de Inglaterra, 5-1. Para ser entrenador del Barcelona debes ir a la tuya, escuchar poco y tomar decisiones impopulares. Él es un maestro, su equipo ha jugado como nadie, son el mejor equipo del mundo. Por otro lado, conociendo el sitio, lo entiendo perfectamente y le deseo lo mejor, señaló el preparador catalán.